El Espíritu Santo Quiero que sepa algo en el Pentecostés El que llegaba y se reunía y entraba en unanimidad Dios lo que quería era encenderlo Es ponerle su fuego Es que no se apagara Porque ese fuego es la luz interna que tenemos de parte de Dios Hoy es un tiempo de Evangelio Hoy es de la temporada donde yo abro mi boca Yo no puedo callar lo que estoy viviendo Necesito hablar, necesito evangelizar